¡Suscríbete al canal! Algo que hubiera sido mucho mejor, pero 10 vehículos que son una basura, porque lo voy a decir así nomás. Empezamos con el Howard XJ13, con un valor de 20 millones de créditos, que vale igual que en Gran Turismo 5 y 6. Ustedes ya conocen Gran Turismo 5 y 6. Este vehículo va a valer siempre igual y no va a cambiar otra. Vamos a pasar al siguiente, porque me da hasta vergüenza ajena estos vehículos que en Gran Turismo Sport nadie se los va a poder comprar. Al menos que sea un loco jugándolo. Vamos a hablar bien otro día sobre eso. Después tenemos ahora el McLaren F1. Simplemente es un millón de créditos, muy barato para la gente que le guste este vehículo. O sea, no vamos a decir que a vos no te va a gustar el vehículo, pero, pero, pero es un buen vehículo para carrera. Ahora, vamos a pasar al siguiente vehículo y creo que eso va a estar bastante bien. Ferrari nos tiene un vehículo que es para llorar. El 330 P4 de 1967, Deleman's, un prototipo Deleman's, pero su valor es de 20 millones de créditos y eso también me desilusiona totalmente este DLC. ¿Por qué? Porque este vehículo ya estaba en los dos Gran Turismo anteriores, mencionados anteriormente, pero ahora nos lo meten acá. Y eso es horrible. Ahora, tenemos también este vehículo, el Ferrari 512W de 1976. También que nos habían metido en Gran Turismo 5 y 6. Es una vergüenza, porque prácticamente son vehículos que ya teníamos en Gran Turismo y nos meten como DLC gratuito. Pero tenemos que pagar por ellos, es ridículo. Ahora vamos a el, vamos a Toyota. Empezamos con el Toyota Supra, que por fin tiene interior. La primera vez que lo veo con interior y que lo veo bien. 45.000 créditos, muy bien el precio. Vamos al siguiente. Toyota 2000 GT, 160.000 créditos. Un auto clásico, muy lento, pero clásico y está bastante bien. También es tipo el Toyota Celica de esa época, pero es un buen vehículo. 1.160.000 créditos. Vamos al siguiente vehículo, que es el Toyota FT1, por 500.000 créditos. Y eso ya es horriblemente mal. 2014. Es un vehículo que nos metieron en la actualización de Gran Turismo 6. Ahora vamos a América. Vamos a cambiar un poco y nos vamos a América. El Lamborghini, tenemos el Lamborghini Diablo. Me olvidé de ese vehículo que vale 400.000 créditos, que es bastante bien. Pero también es un vehículo que nos metieron anteriormente. Ford GT 2006, señores. Exactamente. Ford GT 2006, por 150.000 créditos. Vehículo que está en Gran Turismo 5 y 6. Nos lo meten de paquete y de regalo en Gran Turismo Sport, por 150.000 créditos. Nada más. Dodge Viper GTS de 2002. 90.500 créditos, que no es nada para la gente que tiene mucho dinero como yo. Pero es un lindo vehículo para andar y hacer derrapes. Por un total de 90.500 créditos. Muy barato. Por último, en lo que serían vehículos. Vehículos, como dije antes, la Lamborghini Diablo GT. Sí, exactamente como lo están viendo. 300.000 créditos. Dije 400.000, perdón. Me retracto. 300.000 créditos. Y vehículos que están en Gran Turismo 5 y 6. Nos lo meten de paquete y de regalo otra vez en Gran Turismo Sport. Esos son todos los vehículos que tenemos. Ahora nos vamos a circuitos. Y nos vamos a encontrar con diferentes circuitos. Que son de pena, pero hay tres que no. Bueno, Lago Maggiore Centro, Lago Maggiore Este y Lago Maggiore Oeste. Hermosos circuitos, son buenísimos. La verdad, eso está perfecto. Lo que nos meten de paquete y de regalo que tendría que estar en el juego base. Autodromo Nacional de Monza. Se terminó acá porque me harté de esto. La verdad, es una pena. Y otro día voy a hablar bien sobre esto. Vamos a hablar un poquito bien del futuro. Y de lo que anda pasando con este juego, porque es un desastre. En cuanto a Mudo Campania, nos metieron unas 3 o 4 secciones nuevas. Como la F-100 Sub-Wireball. O también tenemos el Encuatro J-Sports. Además de la Festa Corvalino. Y una carrera de resistencia de la GR3. Que es básica en Monza. Así que, nada más. En cuanto a Scraves. Que es lo que sacamos fotos y lo mandamos a nuestros amigos. Y qué sé yo. Monza, nos metieron todas las curvas de Monza. Etcétera, etcétera, etcétera. Todas las curvas de Monza y como lo están viendo. Y bueno señores. Nada más por el DLC de hoy. Y me harté de esto, la verdad. Estoy harto de Gran Turismo Sport. Estoy harto de los DLC basura que nos meten. Estoy harto de los precios de los vehículos. Los que hasta el DLC anterior estaban genial. Estaban a tope. Estaban buenísimos. Pero ahora, un desastre. 17 millones de créditos. No alcanza para comprar un Howard. Así que, nos terminamos acá. Hasta el próximo video. En otro video voy a explicar bien cómo es esto. Y se terminó. Adiós.